¿Qué onda mi gente? Bienvenidos al pinche vlog más día... Día 7 No, o... no Día 9 Día 9, yo soy Jacob, esta es mi pinche novia Yo soy Valentina ¿Y usted cómo se llama? Kendra Kendrita Así con la mano en Kendra, pegarle a la cámara A perrear Y te quise decir hola porque vi que estaba sola Cuando podrías estar junto a mí Ese make-up de Sephora, joyería de Pandora Te va a estar encantada en una queen Huele a perfume de moda, esta fragancia me enamora Si, si, ayer te vi Bueno chavos, como ven hoy Bueno mi gente, como ven hoy Solo vamos a hablar español todo el día, todo el video Todo el día Y es una manera perfecta de empezarlo Porque estamos aquí con mi primita Kendrita Kendrita Tiene que estar en mi equipo, en Colombia, en Honduras No, no, no Honduras Colombia Colombia Sí, ser Honduras Kendra, Honduras o Colombia? Colombia 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 ¿Qué? Vos, vos ya no sos mi prima Kendra Decís Honduras Honduras Ok, sí, ya es mi prima, ya es mi prima Kendrita, vamos a jugar Ok Ok, a jugar A jugar No, 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 no ¡AJULEMOS! Y... Esta es la mía. Venga por acá y venga por acá. Venga por acá a la Kendra. Tú venga por aquí a Vale. Tú venga por aquí a Yelko. Oh, ok, ok. No, no. Ay, Kendra. Ay, Kendra. No. Español. Español. Yo no grita. No grita. No grita. No grita. Yo no grita. No? No grita. No grita. Ay, Kendra. Tenga. No. No peal. No jala. Mira, mi amigo, no jala. Dígale, dígale. No me pegue. No me pegue a ella. A Vale. Por qué? Mira, yo no me nela. Hora de dormir. 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 Deja de... Hora de... Despierta, Jacob Jacob Vamos, déjalo de vuelta, Jacob Ay, yo quiero dormir ¿Quieres tu cobija? Sí Ok Lo va a perder el cuarto, baby Toma ¿Toma, mamita, conmigo? Sí También está conmigo Bueno ¿Sí? Baby, ¿te acuerdas del video que te enseñé cuando yo estaba caminando por la espalda de mi papá? Sí, yo me acuerdo You're so mean Baby, usted tiene que hablar así con huevos ¿Te acuerdas del video que yo tenía cuando era chiquita con mi papá, loco? ¿Te acuerdas el video que yo hice cuando era... ¿Cuándo era una bebida? Sí, mami Ahora yo voy a hablar como vos Tene Parcerita, ¿ustedes acuerdas del video que yo hice cuando era chiquita? Sí, parcerita Así habla usted como una... Tiene que hablar con huevos ¿Te acuerdas del video que yo hice cuando era chiquita, loco? Bueno, entonces Jacob me dijo que le enseñe cosas en español de donde soy yo, de Colombia Porque el español de él es un poquito feo Por ejemplo, si te llamas yo, Jacob, pásame algo y no me escucha usted, entonces fíjate, señora Ok Ok, ¿verdad? Jacob, pásame la pelota Estoy aquí ¿Señora? Estoy aquí ¿Está? Sí Sí Vamos a aprender a hablar colombiano, Kendra Porque nos están diciendo que los hondureños hablan muy feo Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Es normal, solamente hablar normal, pero suavecito, decente ¿Es normal? Más claro A lo hueco, a lo hueco, a lo hueco Oye, maje, pacho que le hago pajao, maje Pollo con taja, maje Ok, entonces, dame una oración para decir Hola, mi nombre es Jacob y yo soy de Bogotá, Colombia Hola, mi nombre es Jacob y yo soy de Bogotá, Colombia Bueno, pues, cuando yo decía, yo soy de Colombia, es fácil ¿Así? Así Cuando le llevo a Colombia, en Colombia va a aprender mucho más Y cuando voy a Honduras, oh Tenemos que hacer un video cuando yo vaya a Honduras y cuando yo te lleve a Colombia Vamos a enseñar ahorita cómo va a estar la situación cuando lleguemos a Honduras y a Colombia, ok Bueno, esto voy a hacer yo llegando a Colombia Hola, mis parceritos Bienvenido yo a Colombia Hola, ¿cómo les va, parcer? Hola, ¿quéс Percy? Hola, ¿qué pego, maje? Hola, como saben ustedes, ahorita Jacob y yo estamos haciendo un video de hablar español por 24 horas Y entonces para el video queríamos hacer un Q&A con nuestros seguidores Entonces le preguntamos a nuestros seguidores en el Instagram Que nos preguntan, que nos pregunten, que nos pregunten preguntas en español Para contestar en este video Entonces, let's go Nena de Crystal preguntó Si pudieras dar un solo consejo, ¿cuál sería? Yo digo que... Bueno, yo diré que... Que nada Bueno, este batido chaparrillo se llama Actuali José Pregunta, ¿por qué no va...? Mira, cabrón, el que no... Alan Pérez Ricardo preguntó ¿Ustedes piensan en casar? ¿Ustedes piensan en casar? Y la respuesta es sí Rodrigo.21 Rodrigo, usa la OV No seas menso, güey Ese es un cero, güey No es una O, güey Usa un cero, güey A mí no usa... Tú sabes lo que hablo, güey Pregunta ¿Te gusta acoger a... La número tres? ¿Tú y Jeko no piensan agarrar su propia casa o apartamento? Sí Sí y va a ser muy, muy pronto Eso es todo lo que voy a decir Ok, ok Este vato se viene más serio Dice Gogolander Escobar pregunta ¿Te gusta el chorizo? J Paula me preguntó ¿Dónde imaginas tu vida en cinco años? Bueno, obvio estar casada, obvio Obvio tener mi casa ya Y de pronto Tener un bebé Y DFWU Pregunta ¿Eres pu... Alint GX preguntó ¿Cuántos hijos quieres? Yo quiero máximo cuatro hijos Y yo quiero una niña Una niña y un niño Porque en mi lado, en mi familia, tengo... Solamente somos la... Valeria y yo Mi hermanita Valeria y yo De mi mamá y mi papá Y Jeko solamente tiene a Rey Entonces es como un 50, 50% Para ver si tenemos una hija o un niño Vamos a ver Por fin, por fin, por fin Por fin alguien decente Esta persona si mira que es decente Va a preguntar Bueno, vamos a ver Estevarino11 pregunta ¿Cuál es tu más grande deseo, carnal? Una verga... Grande y ju... Eh... Kinkas Erika me preguntó ¿Por qué no seguiste bailando profesionalmente? Yo sí seguí bailando profesionalmente Después del high school Hice un poco de videos Con Anuel, Marc Anthony Sesh, Daddy Yankee Maluma, Raúl Alejandro Yo he hecho un poco de videos Con un poco de gente De artistas en español Pero como ya no vivo en Miami Y ahorita estamos en Los Ángeles Y ahorita estoy en Houston Eh... Yo no... Ya no hago mucho de los videos musicales Pero estoy haciendo otras cosas Ahorita me estoy enfocando mucho Solamente en la parte de influencer O sea, el YouTube El TikTok Y... Porque toda mi vida bailé O sea, eso fue todo lo que sabía yo Desde los... Siete... Bueno, tres años Hasta los 17 años Compitiendo O sea... Prácticas Ir a Las Vegas Nueva York Por como etc O sea, eso es todo lo que hacía Era bailar Ahorita quiero dedicar más Mi... Mi tiempo en... En el YouTube O en el TikTok Y para que la gente vea más Mi personalidad Y lo que hago yo más También cosas de Dios O sea, son muchas cosas Que quiero que la gente Sepa de mí Y que no solamente Soy una bailarina Bueno, eso fue todo Las preguntas que me preguntaron Y yo creo que Me fue bien Muchas gracias Por preguntarme Todo lo que me preguntaron Los amo mucho Que Dios los bendiga Todo el tiempo Que sigan luchando Que sigan siendo fuertes Los amo mucho Yo la verdad que ya no Ya no quiero Ya no quiero responder nada Para... No In Christmas times We'll be chilling And having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling